¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Por qué no subiste el vídeo? Pues... la cuestión es sencilla. Se me jodió el ordenador. Se me jodió el puto ordenador. O sea, me fui a grabar y recibí un golpe del ordenador. En plan, yo qué sé, estaba apagado, normal, siempre estaba apagado, nunca lo he entendido. Y un golpe, en plan, súper suavecito, ¿vale? Y, vale, iba bien, nada, estaba grabando normal. Grabé Dr. Stone, que lo dije, ¿eh? Grabé el capítulo de Dr. Stone, me lo puse a editarlo. Y después, cuando me quería grabar el siguiente, iba petadísimo. No me cargaba nada. Pero nada, 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 nada. Y yo dije, hostia, qué puto raro. Y además sacaba ese material y dije, joder, hay que cargarlo ya. Porque si no, esto sería parda. Y ahora lo puse a cargar y después empieza a ir súper petadísimo. No me deja cargar nada, va todo mal, nada, nada. No me dejaba hacer absolutamente nada. Hasta que se quedó todo congelado y no me dejaba nada. Le daba cerrar todo, de todos modos. Y nada, nada, se quedaba igual petado. Yo dije, qué bueno, lo reinicié. Y ahí fue mi puto error, que empecé a ir mal y toda esa mierda aún. En fin, que llegué a casa a medio pantalazos azul. En fin, un montón de problemas. Creo que ya lo expliqué en un vídeo. Bueno, ya lo expliqué en el directo. Pero bueno, estoy resumiendo aquí más rápido para eso. Y nada. Me quedé dos semanas sin ordenador. Me fui de viaje, por suerte. Me fui de viaje y estuve esas dos semanas al menos no las tuve que perder. Bueno, aparte, una media, media semana, o sea, una semana por la mitad, media semana, por menos si la perdí. Pero bueno, me puse a jugar. Te cansas, o sea, te lo prometo. Si no estoy con ordenador, me canso. Por ejemplo, la primera vez que lo cogí, ya después de recuperarlo, acabé con los ojos, que no podía. O sea, es que había pasado tanto tiempo que mis ojos no sabían acostumbrar al ordenador. Pero bueno, en fin, bueno, como decía, me dejaron otras cosas. Lo malo cuando me fui de viaje es que me perdí mucho tiempo de anime. Me perdí, recuperé y después de la siguiente semana me volví a ir de viaje. Y esta semana he estado de fiesta. Así que, si yo soy sincero, voy a una semana de retraso. Otra vez, sí, otra vez voy a una semana de retraso. No, dije, pero una semana de retraso voy. ¿Por qué? Porque me falta ver, por ejemplo, me puse a verlo para la noche y me quedaba en Copcraft. Y estaba por... Ayer lo dejé... Bueno, el sábado lo dejé bien por el domingo. Dije, el domingo lo veo. Por final, el domingo salí también a las ferias de mi ciudad. ¿Y qué pasó? Me quedé hasta la una y... Pues... Lo que tenía pensado el domingo de ver hasta el martes o hasta el miércoles, pues no, no pasó. Bueno, al menos me quedé en Copcraft. Que no sé cómo voy a comentar a Copcraft porque no me falta ver un capítulo. Y no me pienso para ver un capítulo ahora. Ahora no puedo porque quiero grabarlo todo de golpe y ya. Después lo veo y ya. Bueno, bueno. Pensaré algo. Lo que tengo ganas es... Aunque ya pasó. Ya sé que pasó un capítulo. Ya ha pasado una semana. Fue hace dos semanas. Pero lo que quiero comentar es... Si hubieseis visto mi vota de reacción cuando Insumis se le declara. Madre mía, casi rompo mi casa. Lo juro. O sea, pegué bordazos. Pegué todo. Madre mía, grité como el fangirl. Estuve llorando. Ay, Dios, bueno. Pero me voy a ver solo el comentario. Para el viernes. Así que, dale. Empezamos ya, Hensuki. A ver. En ese número 9 se pone... Shining is the master. Ahora maestra de guerra. O sea, brillando... Como... Brillando es la estrella. Perdón, brillando es el maestro. Ahora maestra de guerra. Bueno, pues yo recuerdo el capítulo... Que lo habéis visto esta mañana... Esta madrugada, perdón. Que, bueno. El capítulo anterior que... Se me han olvidado los nombres, ¿vale? Lo único que me acuerdo es Nanjo. Que Nanjo me dio una emoción. Y por cierto, el capítulo anterior del manga... Cuando Nanjo le llama a Keiki... Es mejor porque no está con la chiquita. Ahí está. ¿Recordáis el capítulo de Yoshiko Usai? El de esta semana. Pues así estaba Nanjo. Y yo dije en plan de... What the fuck? Me iba flipando. Pero bueno, en fin. Me desilusionaron. En cambio, en Yoshiko Usai... Sí me emocionaron. La manga que ya te dije. La manga que tiene potencial. En fin. Bueno, aquí está. Voy a ver los personajes... Porque no me acuerdo el nombre, ¿vale? Simple hecho. No me acuerdo el nombre. Claro, ya no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Claro sido? Nada, nada, claro. Aquí está. Ah, o sea, pone Hantaizuki. Es que no me acuerdo el nombre, ¿vale? Iba a poner Hantaizuki y dije... Espérate, que ese no es el nombre entero. Ah, Dios. Me raya un poquillo, en verdad. Dije... Es Hensuki, Hantaizuki. Dije... Ah, Hensuki. Después de poner Hantaizuki, dije... Joder. A ver. Keiki, Sayuki. Vale, Sayuki y Yuika. Lo voy a poner aquí porque no me acuerdo, ¿vale? Vale. Vale, Sayuki-senpai. Recordaba más que te iba a decir que ibas a su mascota. En fin, bueno. Fueron Sayuki y... Yuika. Yuika, bien, bien, bien. Yuika fue a su casa. Estaba su hermana ahí y... Bueno, se dio a pardo. Una viene de disfraz de perro y después aparece la hermana, torriéndote y... Estás con las manos en la masa. Ya me entendéis. Después aparece Yuika con un disfraz de coneja y que te pongas... Unas rayadas... Dios, qué sueño tengo, qué raro. Unas rayadas y... Bueno. Que Yuika te convirtió ahí en un conejito y la llamas. Que... Y aparece la hermana y... Después nos llama a Nanjo. La hermana está duchando, sale de la ducha y como que oye un poco lo de Nanjo. Lo de que... Que tal yo de novia o algo. Y yo me dice, ¿qué? Nanjo no me hagas soluciones. Pero... Claro. ¿Qué pasó? Que esa escena ya la había leído en el manga y yo dije... No, Nanjo es una hija de puta. Nosotros le hagan ahí. Pero es que me da ciertas intenciones de que Nanjo sí quiere, pero... No, ¿sabes? O sea, en plan... Me gustas, pero no sé cómo hacer para que te fijes en mí. Y por eso te jodo con... Con el biel de tu amigo. Y por eso. Yo todavía Nanjo... Ya tengo el cocoro. Me fallaste en el capítulo 3 o 4. 3, 4. Todavía tengo el cocoro Nanjo. Todavía tengo el cocoro y confío... En que sepas hacer algo, Keki. Bueno, apareció también la otra, la vicepresidenta. Y... Uff, madre mía. Se le iba a parar también. A ver, tío, suave. Es que todas son fetites. Yuki, quien decidió convertirse en un maestro solo por un día, bueno, en un dueño, decidió ingresar a una cita en el parque de acciones con Sayuki como mascota. Contrariamente a la expresión flotante, Sayuki se preocupa por una falda que se balancea con la brisa. Con una sensación de incongruencia, Sayuki comienza a sospechar de... 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 ¿Por qué queeki? Como... ¡Tiene ojo... ¡Tiene ojo de la falda! No tiene sentido. O sea, yo creo que era al revés. ¿Por qué no? Fue una rayada Yo quiero decir panchos ¿Vale? Se hagan las lagas Yuki Quien intervisa la falda A ver Ahora es Yuki ¿Qué ya me están rayando este? Keiki Intervisa la falda Usando esto Que cabrón El tiempo pasó Sin ser claro Y el día estaba A punto de terminar Que le pide a A Yuki Que muestra sus bragas Como una orden de su maestro Keiki levanta la falda Con vergüenza Por fin Parecía que la verdad Descendiente se aclaría Pero cuando vio El contenido de la falda Keiki apareció No, Rey Rey apareció Con la explosión Sorprendente Me imagino que será No sé Rey Es que están rayando La traducción muy mal Se puede Sí Y en grande Loco Bueno, aquí Vemos aquí Que quizá Con su media cita Entre comillas Con Sanuki Sampai Ah, pero en grande Hay que Quedar Vale Bueno, no Aquí a Ay, Dios Como odio No te lo juro Lo odio No sé para qué me instarle Voy a instalar Comillas No podemos poner Un término fijo Aún Titi, titi, titi Esto es más rápido Bueno, aquí Estamos viendo Aquí Lluica En class En el club Perdón De Shodo Shodo No me acuerdo Como era Pues no sé Estará con Keiki Imagina Porque si se ha puesto Dos rojitas Estará con Keiki Bueno, aquí Puede ser Ah, esto es lo que Me ha leído De que me pide Como orden Que le dan su falda Para que lo vea La blaga O sea, en rosa La cagada No creo que lleve Las blancas No sé si quiere decir Que si lleva las blancas Ella fue la que Se llevó las blancas O si lleva rosa Eso quiere decir Que Está enamorada No sé No sé Vale, aquí estamos Aquí leyendo No sé qué estará leyendo Y atrás está Sayuki Que está tan rojadita No lo sé por qué Y no está En sonrojada Y no sé qué Está haciendo con el puño No sé si está levantando Si está en plan Ah, vale La mochilita Que lo llevo así siempre A los Honoka ¿Vale? Cuando corre Honoka En sus Handys Pues igual Mira Angel Yo confío en ti Yo confío en que Vas a dejar de ser Un poco Un poco así Y vas a conquistar A Keiki Yo sigo confiando en eso Una parte de mí Dice Va a poder Por con Keiki Vale, 8 no? Sí Yo imagino Si me está grabando De repente No, si está grabando Vale Me reiría mucho En verdad Y de reír Me pongo Me reiría Vale Casi por aquí Perfecto No te voy a subir esto Y yo Me callo Así que vale Disfrutad O no No es una imagen Es solo En plan Me saldrá Y sí Como recordáis Siempre uno me baja En mi canal Que hago obviamente O sea No es sorpresa ¿Qué iba a decir? Eh, sí Que no es Imágenes Varias imágenes Sino es una imagen Fin como eso No he acordado Ah, ahí fui Vamos a verlo Todos mis planes Han sido frustrados ¿Quién soy? Vale Eh, todos mis planes Han sido frustrados Lo dice Keiki Lo de quién soy Eh, parece Yuiko Me he investigado Esperá, ¿te es Sayuki Senpai? Lo es Cruz No tengo Cruz Es Sayuki ¿No me voy a decir? 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 Keiki-kun Operación Keiki-kun es un amo ¿Ahora lo es? Así se llama el capítulo No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No sé Keiki Tú me dirás En fin, así que nada más Vale, de momento He leído una cosa rara Creo que me suena el manga Había leído este Haya metido en el manga Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y decía ya Suécto te pararon más bien Que por cierto Ahora que me acuerdo Se lo publicaron ayer para anoche Está confirmado Que va a haber Segunda y tercera temporada Un componado de Tottenayusa Creo que lo confirmamos Like por mi fondo de pantalla Que lo recuperé Eso si lo recuperé A ver Más fácil Mira No me voy a meterme A mi cuenta A ver esto Eh Crun Si te estoy sincero Como te han acostumbrado A Como amo tanto Crun Chirrol Por eso es escribirlo Ahí se lo encontramos Coño Aquí está Luego me meto con mi cuenta ¿Ok? Dole Gracias Temporadas 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 dos y tres De la producción Confirmadas Vamos a tener Segunda y tercera temporada Tottenayusa Mi cuerpo está Aplaudiendo Mis nalguitas Están aplaudiendo ahora mismo Madre mía Solté de emoción Dije Bien 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 Mía Epi Así que nada Yo quiero dejar Vale Hasta la próxima Gracias por ver el video.